Roberto Borja Angulo, gobernador del estado, llamó politiquillos a aquellos que señalan que hay la intromisión del gobierno del estado en asuntos municipales y al contrario dijo que se trata de ayudar a las personas que más lo requieren. Durante su discurso en el programa Pintando por un mejor Quintana Roo, el mandatario estatal enfático dijo que las acciones de su gobierno no contravienen al artículo 115 constitucional. El programa de brigadas del bienestar, hay por ahí algunos politiquillos que lo quieren politizar malamente diciendo que es una intromisión. Yo les quiero recordar algo, aquí no estamos entrometiéndonos en ninguna de las facultades de la autoridad municipal administrativamente hablando que es de lo que habla jurídicamente el artículo 115 constitucional. Al contrario, el mandatario quintanarrense dijo que se apoyará a la gente y no solamente en el municipio de Benito Juarense, sino en toda la entidad. Lo que sí voy a hacer como gobernador no es solamente atender áreas y espacios públicos, pero va a ser atender también escuelas, hospitales y todas las áreas de competencia pública porque esa es mi facultad como gobernador del estado en los 10 municipios de Quintana Roo. Borges dijo que se están llevando a cabo encuestas para conocer cuáles son las necesidades de las personas, de ahí el actuar del gobierno estatal para mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.